Buenas tardes a todas y a todos quienes acompañan el día de hoy. Desde el CEPAD estamos muy emocionadas de presentar el día de hoy y ser la sede de presentación del libro Flores Consteladas. Este libro escrito por mujeres valientes y resilientes que hemos tenido el honor de acompañar y de brindarnos su confianza. Me refiero a Erika Costa y a Tonantzin Lascano. El libro Flores Consteladas es una poderosa reflexión poética sobre la resiliencia entre la tortura, la privación de la libertad y las injusticias en México. Agradecemos muchísimo a quienes están hoy presentes y nos acompañan de manera física, así como también nos siguen a través de las redes sociales. En primer lugar, le quiero pasar la palabra a Tonantzin Lascano. En sus palabras y describiéndose, Tonantzin es una extraterrestre loca que se ha visto en la penosa necesidad de resignarse a vivir en este planeta, lo cual ha sido muy complejo, ya que de donde ella proviene, absolutamente todas las personas tienen corazones suaves y tersos. No existe la guerra y todos los seres son sensibles y viven en armonía. Aquí en el planeta Tierra, ella es una persona paz, persona altamente sensible, neurodivergente, socióloga, cantante, poeta, bailarina y por supuesto, una mujer muy loca. Le conmueve sobremanera cuando encuentra en su camino a otras personas con sensibilidad, debido a que le hace recordar a la gente de su galaxia. Ha entendido que no está sola, aunque no sea de este planeta, pues tiene a toda su manada de mujeres que la acompañan, las mismas que la han ayudado a sanar en el duro golpe que recibió cuando cayó del cometa y se impactó en esta esfera diminuta azul. Te paso la palabra con Nancy. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos en esta presentación de nuestro libro que hicimos mi hermana, mi hermana Erika y yo, mi hermana que está privada de la libertad. Y bueno, agradezco a mis compañeras, a mis amigas que están aquí presentes, del diplomado, de la carrera, del trabajo. Y bueno, agradezco a CEPAR que nos han acompañado siempre en este proceso, tanto jurídico como también en esta cuestión psicológica, emocional y que me he sentido siempre arropada por todas ustedes en CEPAR. Y bueno, este día es muy, muy especial, muy especial para mí, porque, bueno, aparte de que es la presentación del libro, es un homenaje a mi papá, porque el día de hoy, un día como hoy, falleció mi papá, un 11 de abril. Entonces, es un homenaje para él y mi hermana ya no tuvo la fortuna de verlo con vida, estando ella en libertad. Y es algo que nos pesa muchísimo, y que a mi hermana es algo muy fuerte para las personas que viven en libertad y perder un ser querido, porque pues no lo vuelven a ver aquí afuera. Y eso es, pues, principalmente como un homenaje a mi papá. Bien. ¿Cómo surge o por qué surge flores consteladas? Bueno, primero que nada, la poesía es una parte intrínseca, tanto de mi hermana y para mí. Es una forma de depurar, o sea, de expresar y de decir en una de mis palabras, de echar fuera la rabia, ¿no? Y es a través de esta manera y una forma, pues sí, muy resiliente que tenemos, de a través del arte, sacar todas estas emociones, estos sentimientos que hemos vivido en todo este proceso, ¿no?, de, pues sí, de justicia que hemos tenido, ¿no?, o desde que mi hermana fue privada de la libertad. Y la intención, bueno, de este evento, sí, más allá, pues, de, pues sí, de la presentación del libro, y así, pero es también, este, darle voz a mi hermana Erika, que, pues, ella no está aquí presente físicamente, pero, este, está a través de su poesía, de su narrativa, está a través de mí, que yo soy, pues, su hermana y tenemos un lazo muy fuerte entonces, este, este, es esto, ¿no?, darle voz a ella, y que, este, sí, estará, pues sí, bajo, dentro de unos muros, pero, ella trasciende esos muros, con su inteligencia, con, con su amor, con su arte, con, con sus letras, con, este, con, con sus manualidades que ha hecho ahí adentro, con su yoga, o sea, con muchísimas cosas que ella hace, ¿no? Entonces, este, este, eso también es, este, como lo quiero, como que dejarse como muy claro, pues, que aparte de ser la presentación del libro, es darle voz a mi hermana. Y, bueno, voy a pasar ahora a leerles algunos poemas, este, y, este, les voy a, les voy a, este, a, comentar. ¿Quién es Erika Costa? Erika Costa es una apasionada a las cosas bonitas, alma vieja, descendiente del signo del minotauro o el ave fénix, en el calendario de la cultura china, practica yoga y hace su mejor esfuerzo, meditando todas las mañanas y antes de dormir. Uno de sus mayores placeres es escuchar música, la situación de sus pies escasos sobre la tierra, para leer con devoción, devorar textos, su cuartel general, tiene forma de ser igual. Y comenzamos este, este libro con, con un diccionario, para que nos vayamos como introduciendo a este contexto penitenciario, se los voy a leer, diccionario penitenciario. Ingreso, este, bueno, no está en orden alfabético, pero, eh, estamos locas, así que no, no existe el orden en nosotras. Ingreso, castigo, obediencia, tiempo, ladrón de instantes, garita, despedida, reencuentro, celda, soledad, discusión, caos, locutorio, noticias, mentiras, esperas, fechas, números, abogados, mentiras, ilusiones, espera, visita, calidez, amor, raíces, compañía, nuestro todo, área educativa, letras, diálogos, cocina, horarios, papas, carne podrida, crestas, comedor, sentidos de pertenencia, posesión, uno, uso, peticiones, quejas, no resuelves regularmente, teléfono, nexo con el mundo y seres amados, noticias, fila, uniforme, horrible, deprimente, blanco y beige, canchas, árboles, momentos de paz, aire libre, área médica, fila, turnos, siempre ibuprofeno, rutina, pase de lista, reglas por cumplir, filas, protocolos, área de talleres, explotación, suelo indignante, burlas, horarios, opresión, baño, fila, tiempo, erotización, litera, camita, intimidad, espacio solo para mí. Eso es como las palabras que guardan ahí esos modos, la presión. Este siguiente poema también es de mi hermana y es dirigido a mi papá, y bueno papá, yo sé que nos estás escuchando y aquí en tu homenaje sí que estás presente. A mi papá, me hiere, me duele tu lejanía y la indiferencia de tu rostro, aún me duele más la impulsividad de mi lenguaje que no te llega, por ello no puedo construir un nuevo acercamiento. Mi dolor, mi añoranza se extiende más allá del habla, de la semántica y mi pobre retórica. Mi memoria, mis recuerdos se convierten en verdugos. Mi espíritu está indefenso y a veces lo noto un poco desnudo. Me duele no tenerte. ¿Cómo libro mi carne y a mi sangre de tatuarte de tu lenguaje? ¿Cómo arranco su aroma de mis huesos? Pero tú ya no estás, te has marchado, trascendiste. Mis palabras, mis calificativos no son suficientes, es intolerable. No necesito pronunciarlas más, pues las palabras ya no florecen, te las llevaste con tu partida. El lenguaje es inútil y tu retorno imposible. Mis palabras, mi voz en el teléfono han dejado de ser instrumento de amor y mi corazón galota, aletea con ímpetu mi sangre. Los caminos los convertí en cenizas, en quejas y en un porqué para mi Dios. Lo he perdido todo. Dejé de contemplar tu rostro. Noches y sombras, oraciones extraviadas. El tiempo añorado no acaba de marcharse. No se difumina. No he logrado desdibujarlo. No intento dar forma a mi silencio frío y recluso como yo, que aún en estos días da lugar a mis catarsis. Reconozco en lo que me convertiste y te doy las gracias. Soy esta insistencia de amarte, de extrañarte, añorarte, pensarte. No alcancé a llegar a tu puerto. No te consolé en tu lecho. Mis caricias se quedaron atrapadas en estos nudos. Probablemente esta poesía, tras mi última esperanza de mi aleatorio encuentro contigo. Te pronuncio, papá, dejando un rastro de palabras para que nos encontremos nuevamente. Bien, es, como les comentaba hace rato, es de verdad muy complejo perder a un ser querido cuando se está en prisión. Porque las personas en prisión viven los duelos de forma muy diferente a lo que vemos acá. Ellas pareciera como si se detuvieran tiempo y tuvieran siempre una imagen de su familia, de cómo fue antes de que nos aprendieran. Entonces, ella, hasta hace poco, ella empieza a considerarme como una hermana más grande. Porque siempre me ha visto como la hermanita chiquita que dejó, porque yo tenía nueve años. No. Bueno, estoy mal con las cuerdas, pero no estaba niña. Sí, como diez años. Es que yo no tengo la noción de tiempo, recuerden, soy extraterrestre. Y siempre me decía, ay, la niña. Y así yo ya como me invitando a ser, no soy una niña. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, ahora sentir esa pureza de perder a nuestro papá, de que falleció, falleció de cáncer, pues es algo sumamente terrible, ¿no? Y que sí, obviamente, o sea, a mí me dolió. Yo siento que a ella todavía se le ha complicado mucho más poder llevar ese duelo. Y bueno, les quiero leer otros. Este dice así, durante estos catorce años y dos meses en reclusión, esto fue en verano de 2020. Durante estos catorce años y dos meses en reclusión, estoy haciendo cambios. Sé que debo y puedo hacerlos. Afrontar es muy doloroso. Reconocer la oscuridad que habita en mí es algo muy fuerte. Estoy aprendiendo a reconocer mis emociones, sin juicios, sin etiquetas. Solo reconocer, aceptar, soltar. Esto me hace sentir mejor y me vuelve responsable de todo aquello que soy. Sentir que vuelvo al fracaso es regresar al pasado. No puedo. Este es otro que, bueno, me gustaría que debís lo ayudara a leerlo. Tú eres ausencia y yo distancia. Una mala combinación. En este momento que escribo, tan lloro. Estoy llorando y lo hago en silencio. Los ruidos nocturnos ahogan mis sollozos. Me choca llorar porque mañana voy a tener los ojos como los ojos. Sí, mis cuencos se asemejarán a los ojos de los amos. Estoy cansada. Es todo. La pandemia estúpida. Esta reclusión infructuosa. La soledad de todos estos años. El proceso jurídico. Este sistema viciado, corrompido, podrido. Este narcoestado. Asco. Este lo escribió Erika en 2020 durante la pandemia. Muchas gracias, mi hija. Sí, quise retomar estos poemas porque la pandemia en las presiones fue algo bien duro. O sea, súper duro en las presiones. O sea, si de por sí ya viven un encierro, en la pandemia fue como un doble o triple cuadro encierro. O sea, llegaban al punto las personas, yo escuchaba a mi hermana cuando me hablaba, que estaban al punto de la locura, al borde de la locura, de verdad, porque se las encerraban en sus celdas. Y me imagínense, o sea, ya estar en cautiverio y encima dentro de sus celdas sin poder salir. O sea, fue el cobro dorso, aparte, pues, todo este caos que se generó por las personas que empezaron a resultar enfermas, que no se les dio la atención debida, como siempre las autoridades negligentes, las autoridades terminan de inseriración, siempre muy inteligentes y más en cuestiones de salud. No se les dio la atención debida, no hubo el protocolo, pues sí, necesario para atenderlas. Y con los hombres también pasó lo mismo. Y sin embargo, hay grandes diferencias entre la reclusión entre hombres y mujeres, o sea, en todo hay desigualdad, no está esa cuestión de género. Y en la prisión, no podía faltar, o sea, en la prisión, también las mujeres viven este doble castigo. Una por, sí, por haber impregido, quizás, las leyes que tenemos, y otra por ser mujeres, ¿no? Y porque la criminalidad femenina es vista, o sea, como de lo peor, ¿no? Porque se nos tiene a nosotras las mujeres como que, pues, somos las que tenemos que llevar un comportamiento debido a nuestro rol, ¿no? De género, y esta mujer, al haber transgredido con todos estos estereotipos de género, ¿no? Que es el de estar en casa, el de ser una persona, pues sí, abnegada, bla, 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 todo esto que ya sabemos. Este, llega y, este, y atenta contra todo esto, pues es doblemente castigado, ¿no? Y esto se ve también reflejado en la aprehensión, en las aprehensiones. Y, por ende, este, en la tortura que viven las mujeres, es también muy diferente a la tortura que viven los hombres. Y ahí entra de nuevo, ¿no? Esta cuestión de género, por este sistema patriarcal, ¿no? En el que vivimos. Bueno, este siguiente poema también es de ella. En situaciones como las que experimentamos estas mujeres y yo, sobrevivimos gracias al esfuerzo espiritual, de otra forma en lo que seríamos, porque si careces de esperanza, te sientes frustrada, te duele mucho y sufres. Por esta razón es tan importante la dimensión espiritual en nuestra vida. Mi hermana, si bien era como muy estética antes de llegar ahí, pero al llegar ahí, este, conectó mucho con su parte espiritual y, pues, se ha convertido, pues, sí, en una mujer muy, muy espiritual y eso le ha ayudado muchísimo durante… ella lleva casi 18 años ahí. Y justo lo que dice, ¿no? Si de esta parte espiritual, ella prácticamente ya hubiera enriquecido. Porque sí, es como que un pilar muy fuerte en nosotras, en nosotras también como familia. Y no, no, o sea, hablando más allá de religiones y todo eso, ¿no? Nada más una cuestión espiritual, o sea, que conecta con nuestro propio ser, ¿no? Bueno, ahora les voy a leer un poema mío, se llama Hablar de la prisión. Escribes, escribes, intentas respirar, recuerdas que tienes un montón de poemas en una carpeta llamada cárcel. Vas a averiguar con unos cuantos clics y en efecto, ahí está la carpeta. La abres y tu monitor se pasma ante la paradoja. Luz, incandescente luz, sin una ínfima estela de tinta digital oscura. Tu cuerpo se estresa y piensas que será más difícil de lo que parece. Pero vienes aquí a vomitar poemas en unos cuantos minutos, tal como devoras un espagueti rojo. Aquí no se trata de engullir poemas mientras tus manos las digieren en un teclado y las vierten sobre una pantalla. Aquí te sientas, lloras, arrugas la cara, empequeñeces los ojos y meces tu alma para consolar el dolor que le causa escribir estas letras. Cuando íbamos a hacer este libro, mi hermana y yo, sí hubo un momento en el que, sí, procrastiné un poco, sí. Pero era esta parte también como de evadir por recordar cosas, hablar de esto, pues es difícil, es mover emociones, es mover muchas cosas, regresar al pasado. Y sí me llegaba a empezar a estresar y de hecho esto pasó, o sea, yo tenía una carpeta donde según yo tenía muchos problemas respecto a esto y la ley no había nada. Entonces dije, ¿qué voy a hacer si tenemos que publicar un libro? ¿Qué voy a hacer? Entonces me estresé mucho y estuve así como que en un momento muy, pues sí, muy complejo. Y, bien, entres a tu habitación con un plato de espagueti rojo adornado con unas cuantas hojas de lechuga y rábanos y justo a tus espaldas está la cárcel. No puedes seguir conteniendo los poemas oscuros y tomas con furia la computadora y escribes y escribes mientras comes espagueti rojo, lechugas y rábanos. Ya no logras distinguir con certeza las letras porque los ojos llenos de sal te lo impiden. Era algo que no querías hacer, lo sé. Brincas del teclado a tu plato, de tu plato al teclado. Deboras todo tu espagueti, todas las lechugas y de los rábanos solo quedan unas cuantas ramitas verdes. Respira, respira, inhala, suelta lentamente. Recuerdas esto de tus meditaciones guiadas para volver a la calma. Recuestas tu cabeza en potasio, tu peluche favorito. Y sigue ahí en la cárcel. Este, estos poemas no quería leerlos porque se me hacen muy fuertes, pero necesito leerlos porque es este dolor, ¿no? Este dolor de, de que a tu hermana, de que a uno de tus familiares la hayan torturado. Es algo que deja una marca, una marca horrible y que, y que justo este sistema, por eso lo hacen, ¿no? Para fragmentarnos como sociedad. Y así estuvimos mucho tiempo fragmentada en la familia con miedo, temerosas de no exigir justicia porque podían ocurrirnos más cosas. Este, mi hermana fue obligada a hacer todo lo que, todo lo que hizo. Mi hermana, a base de tortura, de tortura física, sexual, psicológica. Y, no quería tocarlos, estos poemas porque sí, me duelen mucho. Pero es algo que, que tiene que salir. Después del silencio, ¿qué acerco? Allí donde el verdugo, deseoso por introducir su erecta arma de púas, penetra en salvaje movimiento. Feroces rugidos que suceden, perros amastrados. Allí donde la ausencia humana se impone y las púsculas de roedores se igualan a la esperanza de salvarte. Allí donde puedes atreverte a pensar lo más abominable. Allí en esa áspera nube negra encontrarás la tortura. Dudo que puedas imaginar, sentir y vivir cada segundo. Piensa en el suplicio. Aúlla con el fervor de una loca. Perdí verte de la sangre. Siente las ratas vivas dentro de la vagina. Disuelve tus huesos luego de la embestida de tu padre y tu hermano. Esa que obliga y custodia a tu verdugo. Intenta respirar mientras tu rostro en efecto invernadero se asfixia de pimienta. Intenta no perder la cabeza. Intenta abandonar inerte el pedazo de carne en pago de arara. Intenta vivir para dejar letras que perturban al más inocente. Y esta tortura es una práctica que no solamente se le hace a estas personas que se les etiqueta como criminales. Es dirigida a estas personas que transgreden este orden, este orden social. Y se ve mucho también en los movimientos sociales, de personas que queremos hacer un cambio. También a esas personas, han sido torturadas. Y es difícil, es duro vivir con esto porque yo a raíz de esto, hasta hace poco, mi psiquiatra, yo también tengo este trauma, pero es trauma vicario, que significa que aunque no lo haya vivido yo, la tortura directamente, pero la viví en mi psique y en todo mi ser. Entonces, sí, también fui yo, torturada, igual que mi hermana. Bueno, les voy a leer unos últimos, porque ya no tengo que leerlo. Se llaman Alboradas. Tengo un sentir que contar, me lo dicen cuerpo y alma, dentro de mí hay un sufrir. Un algodón con mínimo cielo, goce del viento, es un sufrir. Me cansé de no quererme sentir, de olvidarme y encontrarme remota en mis recuerdos. Me cansé del ajetreo y la debilidad, de exigirle a la cuerpa imposibles dictados de los egos. Me cansé del aroma quemado de mis cabellos y de los huesos estridentes. Me cansé de llamarle tiempo a la carencia, de adormitar sobre mis puños preparados para la guerra. Me cansé de lo que soy, de lo que fui, de los años, balocando por los riscos, los mismos que inventaba puentes y simulaba alas. Me cansé de construir barricadas y colgarme en mi guarnadura. Me cansé. Y ahora mis cuerpas no pueden más, me piden tregua en las arenas del coliseo. Se agitan o al mínimo sea el roce del viento que ya no sufrir, solo algodón y sentir. Bueno, estos últimos, ya para cerrar, los quiero cerrar con los de mi hermana. Y son, pues, como de mucha esperanza y de fuerza. Las flores son el remedio que nunca falta para levantar el ánimo. En té, en fragancias, en lociones para refrescar el rostro o simplemente para observarlas. Siempre hay flores para todos aquellos que quieran contemplarlas. Hoy cantamos un OM, después de nuestra meditación en la clase de yoga. Me siento muy contenta y siento que mi energía está palpitante, mi cuerpo muy ligero. Simplemente estoy contenta, tranquila, alegre. Hoy es un buen día. El equipo de Urban Yoga y nosotras vamos a preparar una fiesta. Sí, la ceremonia del equinoccio de primavera. Será un día especial y también lo escribiré. Me emociona pensar en ese momento. En la apariencia, aquí nada cambia. Todo obedece a la rutina, pero la realidad es que, a cada momento, todo está en movimiento. El milagro acontece. Si paramos un poco, podemos darnos cuenta y sentirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tonantzin, por este valiente testimonio que encontramos estas palabras que nos llevan a sus historias, por lo que han vivido, a las violencias, al castigo, pero también a la resistencia, a la esperanza. Ahora y precisamente, como decía Tonant, como de cariño le decimos, Erika trasciende, Erika trasciende muros, Erika trasciende rejas. Y precisamente, era muy importante que hoy estuviera acompañándonos, no solamente a través del libro y de los poemas que su hermana nos leyó el día de hoy, sino que tuviéramos la oportunidad de escucharla y de ponerle un rostro, porque va a ser un rostro de nitidez, pero que podamos escuchar hoy a Erika, y me permito leer, como también se presenta en el libro. Erika Costa es apasionada a las cosas bonitas, alma vieja, descendiente del signo milotauro, o el ave fénix en el calendario de la cultura china. Practica yoga y hace su mejor esfuerzo meditando todas las mañanas y antes de dormir. Uno de sus mayores placeres es escuchar música, la sensación de sus pies descalzos sobre la tierra, leer con devoción, devorar textos. Su cuartel general tiene forma de ser. Y ahora, escuchamos a Erika. Soy una mujer resiliente, de alma vieja, espíritu y conciencia indómita, con una certificación en yoga vinyasa, extendido por el mejor estudio de esta ciudad, urban yoga, tan habitual como cualquier otra, según las posiciones de los astros descendientes del ave fénix, que por ahora hace y pinta lebriges. Dijo ser pelirroja porque me va bien y el rojo es mi color favorito. Medito con devoción cada mañana que despierto. Practico yoga, canto mantras, bebo café, leo y releo textos. Los libros son mi mejor compañía. Y escribo. Ellos se han convertido en parte de mí. Soy una mujer y soy letras. He aprendido a hacer poemas. Me acerro a las letras. Ellas me salvan de esta realidad inhóspita que vivo, que toco y siento en cada perímetro del reclusorio. Soy antisocial, irreverente, insolente, indómita, resiliente. Construyo momentos armoniosos y soy poderosamente bendecida por el universo, amada por mi clan y por mis lazos de amigas. Sabias, amorosas, compartidas, generosas. Bendecida también por mis maestras y por mis guías. Extraordinarios personajes que me han acompañado durante todo este camino. Escucho música. Tchaikovsky, Vivaldi, Serrat, Silvia Rodríguez, Sabina, Mola Ferte me acompañan. Me encanta observar el cielo, la naturaleza. La madre tierra me cobija, me consuela y escucha mis ruegos. Me regala acuarelas en cielos estrellados. Me regala atardeceres y me renueva la esperanza cada vez que mis pies desnudos tocan el pasto verde de estos jardines. Lloro cada vez que puedo porque las dosis de llanto me hacen fluir e ir más ligera. Tengo unas ganas enormes de vivir, de tener una vida normal, sin reclusión. Ir al cine, volver a correr en el bosque, dormir en la cama de mi mami, ver la foto de papá, escuchar en la primera fila a mi hermana cantando ópera, besarme con mi novio, ir al mercado, subirme al tren y conocer todas sus rutas, volver a beber whisky con mis amigas, despertar al alba, en libertad, sin candados, sin aros, sin tantas puertas, sin reglas, sin protocolos, sin expedientes, sin causas jurídicas, sin oficiales y rostros. Es simple, soy mujer de carne y sangre, de arcilla, viento y agua, y letras. Esta reclusión infructuosa, en este podrido narcoestado, tiene mi mente, tiene mi cuerpo, pero nunca mi alma, mi mente, mi espíritu, me pertenece. Soy una mujer, soy tu hija, soy tu hermana, soy tu amiga, soy tu compañera, en este viaje, en esta experiencia llamada vida. Soy Erika Costa y estoy invicta. Y Erika Costa representa a miles de mujeres que están en prisión, miles de mujeres que han sido recluidas, que han sido castigadas, como nos decía Tona, por ser mujeres, por desafiar los estereotipos. Erika es valentía, es lucha, es resistencia. Y esperamos que aunque han pasado casi 18 años, que la próxima vez, que ojalá haya otra presentación, Erika tenga la posibilidad de estar aquí con nosotras presencialmente, y que de viva voz pueda presentar este libro junto con su hermano. Ahora, me permito darle la palabra y presentar a Sergio Fongo. Él es nacido en Guanatos, Nayarit. Sergio, desde hace aproximadamente 30 años, promueve la cultura no oficial. Es editor y tallerista cartonero. Ha publicado diversas obras, entre las que se encuentran poemarios y libros de cuento, así como ha colaborado en diversas revistas nacionales e internacionales. Actualmente dirige el taller de narrativa La Desobediencia Textual. Y junto con Israel Soberanes, llevan a cabo un proyecto de literatura penitenciaria en las cárceles de Jalisco, en donde han realizado 8 libros en 8 centros de reinserción social. Junto con Israel y Jesús Zamora, han iniciado en la librería y cafetería La Rueda un acervo de literatura penitenciaria. Muchas gracias Sergio por acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias a todos quienes están presentes y quienes nos ven por medio de las redes. Bueno, es poco lo que tengo que decir, pero es importante señalar que estos libros, conocidos como cartoneros, son un continente que guardan toda esta literatura, todos estos sentimientos, todas estas ilusiones, todo lo que tiene que ver con un ser que gracias a los libros cartoneros pueden trasladarse, viajar, salir, encontrarse, hacer muchas cosas importantes, como es el abrazarnos unos a los otros por medio de la literatura. Ya en el 2003 se inician estos libros en Argentina, la propuesta de unos compas de Washington Cucuto y de Javier Barilao, que se continúa en varios países de América Latina y llegan aquí a México en el 2008. Nosotros como jaliquenses recibimos estos libros en el 2009, estamos por cumplir 15 años y estos libros nacieron precisamente para darle voz a la gente que no tenía posibilidad de pagar una publicación de un libro, digamos convencional y que muchas veces esos textos que se escribían se quedaban debajo del cohechón en algún cajón y nunca llegaban a tener esta posibilidad de ser leídos. Sin embargo, con estas portadas o con este tipo de tapas que son hechas con cartón que se reciclan o que se retoman de las calles y que se convierten en pastas coloridas, pues dan esta posibilidad de llevarlos más allá. Pero en el transcurso de quienes nos hemos dedicado a la promoción e infusión de estos libros, hemos visto que hay muchas rajaduras, muchas grietas en los sistemas sociales como estos que son neocapitalistas y sabemos que hay muchísimas voces que no llegan a ser escuchadas y que poco a poco en lugares cerrados nos ha tocado participar. Este proyecto lo conciliamos con gente de otros países en un encuentro que tuvimos en Brasil gracias a la Universidad de Surrey y de Luján, que nos invitó a participar en un encuentro en Brasil y nos trajimos esta propuesta junto con Israel Soberanes y la rueda cartonera que me toca adquirir a mí y generamos un proyecto piloto gracias al apoyo de Lucifer que estaba en la Universidad de Surrey y logramos hacer un libro en colectivo con las mujeres en prisión que están aquí en Jalisco, en Ponte Grande, en el Femenin y sacamos el libro Espejo y Viento, el cual fue muy importante para estas universidades que nos empezaron a apoyar y vieron en este proyecto la posibilidad de hacer más y más libros y nos invitaron a Inglaterra a participar en unos talleres y trabajar con otros editores cartoneros y gente de otros países para poder llevar a cabo este trabajo conocimos en Inglaterra a Joy, que es de la Universidad de Cardiff que nos apoyó para continuar este proyecto en 7 prisiones y actualmente hemos trabajado ya en 8, pero no solamente hemos hecho esos libros en prisión sino que también personalmente Israel ha entrado en otras prisiones y ha contribuido a este tipo de literatura penitenciaria a mí me ha tocado hacer lo mismo con amigos que están prisioneros y que hemos trabajado en esto a mí me parece que hay muchas palabras que no son tocadas porque están creadas para que nosotros creamos en su contenido como una cuestión plástica pero me ha tocado ver y trabajar con compas que están dentro y yo preferiría hablar más que deliberar a los compañeros que están dentro de ayudarlos a fugarse, ayudarlos a escaparse porque en realidad ellos son los únicos que están interesados en salir de ahí las autoridades no hacen nada para poder proveerlos de un buen abogado o de que las leyes sean justas para mucha gente que está ahí en ese sentido de injusto y que no hay posibilidades entonces cuando vamos a visitarlos los ayudamos un poco a fugarse no a liberarse, a fugarse porque platican con nosotros, comen con nosotros ideamos, inventamos, creamos cosas y hacemos esta posibilidad a lo mejor en pequeños momentos, en pequeñas formas pero van hacia afuera y es parte de eso me decía un amigo que está allá afuera de la prisión que es muy difícil escarbar con una cucharita de plástico el muro para poder hacer un móvil y fugarse por ahí entonces yo creo que si todos hacemos algo por eso porque estas presentaciones de libros no serían importantes si no trascendemos nosotros como seres humanos y como una unidad que está aquí que todos somos parte de eso porque si solamente venimos a escuchar las palabras de literatura, tampoco nos dejan mucho creo que esto, en aquel sentido de la asamblea de que todos tenemos una posibilidad de hablar, de decir, de pensar y de actuar por nosotros mismos y contribuir a que este pensamiento sea uno y tengamos una acción eso es lo que le importa a las editoriales cartoneras que se han convertido ya no solamente en darle voz a un autor sino en crear un movimiento que va a la sociedad que va a la comunidad, que va a las colonias, a los barrios a los centros provinciales, a los centros de rehabilitación a donde se puede para darle voz, para trabajar la literatura y decir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que vivimos y pues muchas gracias por estar aquí yo voy a presentar a Lucibel que es la compañera que nos ha apoyado a la gente de aquí en Jalisco para hacer este tipo de literatura y que ella actualmente trabaja en la Universidad de Roma en Italia pero que sigue colaborando con nosotros y sigue generando este tipo de apoyos y bueno, vamos a dejar un video que ella le mandó a Erika y a Tonantzi para hablar un poco de su libro Hola a todos y a todas yo soy Eva Belmonte y soy una estudiante en Roma en la Universidad La Sapienza de literatura hispanoamericana con la profesora Lucibel y hoy en día hicimos una prueba de traducción de algunos de los poemas contenidos en flores consteladas y aquí queríamos compartir los resultados de alguna de estas pruebas de traducción entonces quería empezar con el poema que empieza por Reflejo Luminoso de Erika Acosta y quería leérmelo en nuestra propuesta italiana entonces Reflejo Luminoso Reflejo Luminoso que recoglie silenzi aperti grida impossibili cercano il balsamo di te del mio riposo libertad anelata luce scomparsa mi copro con maschere lì dove abitano il silenzio e l'oblio non ne posso più non ne posso più sono stanca mi consumano i minuti di questi diciassette calendari con i loro secondi e i loro vuoti incisi dolorosamente sulla mia pelle sul mio volto di crepe e macchie nelle mie mani segnate dall'attesa e i miei sogni di poeta le notti sono lunghe il mio respiro secco la sagoma del mio corpo soccombe mi lacerano i ricordi di quella ragazza appassionata e bella il taglio profondo dei ricordi saturano la mia materia grigia la mia psiche mi fanno male le viscere la speranza svanisce la dimentico nei corridoi la afferro la evoco la faccio mia e alla prima distrazione sparisce ora queria tambien compartire con vosotros nuestra traduzione del poema che si intitula El dolor lo hago poema entonces en italiano il dolore lo trasformo in poesia non posso fare altrimenti al di là delle parole al di là della mia musica e della mia danza del buttar fuori la rabbia la poesia piange al posto mio e beve la sete che io persi quando le lame penetravano nelle mie mani lei mi urla addosso e irrigidisce i tessuti del collo ormai pietra sogna per me perché io non posso più farlo si appropria del sipario che non si apre più perché la paura lo pietrifica ed io da dietro canto lascia che io pianga la desviata faccio literaria coordinatore del proyecto publicazione di prisioneros en las penali di Jalisco coordinatore del proyecto ruta cartonera Jalisco centro orillaz e participò nel consello editorial de la revista Arca de filosofia y literatura también publicò tres libros de poemas y es coordinador de la sala de lectura del jubilar muchas gracias Israel por hacer posible también este proyecto por contribuir y por estar hoy con nosotras gracias buenas tardes ahorita yo sé que van a disfrutar mucho también estos videos esta imagen que se está mostrando es de una carta muy especial que viene desde Texas les platicamos brevemente en febrero tuvimos la oportunidad de asistir Sergio y yo a dar talleres a la Universidad de Texas en Austin y a la Universidad del Estado de Texas en Los Marcos y Jesse es un maestro que le envió esta carta muy especial cuando dimos el taller en la Universidad de Austin en Texas yo leí los poemas de Erika de algunos y de Tonanzi y la gente estaba muy conmovida entonces les mandaron como cinco cartas fueron cinco y es una de ellas ahorita nos vamos a pasar y Lucibel también el video está muy muy emotivo y también por ahí tenemos otros dos videos más que me van a causar una sorpresa muy alegre entonces como mencionaba gracias la verdad quiero darles felicitaciones a Erika que ahorita que la escuché ella quería llorar porque tengo el gusto de conocerla de abrazarla de recordar siempre su cabello rojo su cabello rojo como dice ella y yo siempre la identificaba cuando íbamos a ver a las mujeres que salieron en el primer libro en el 2019 fue que salió Espejo y Viento con nueve mujeres una de ellas es Erika entonces así fue que conocimos a Erika durante siete sesiones siete visitas trabajando con ellas salió el primer libro Espejo y Viento en el cual Lucy que va a salir en el video tuvo también la oportunidad de viajar de Inglaterra y conoció a Erika en el 2019 por eso tiene mucho cariño quiere mucho a Erika Lucy y cuando leyó los poemas ella dijo estoy llorando entonces ahorita van a ver a Lucy entonces tuve la oportunidad de conocer el concepto a Erika y la imagen que tengo obviamente su cabello rojo y así que bravito me decía Israel estoy leyendo a Neruda estoy leyendo a César Vallejo de Perú porque le encanta leer a Erika y algo que me acuerdo muy bien de ella cuando estábamos armando el libro final nos divertíamos excelente no íbamos yo como personas académicas mucho menos victimizarlas íbamos como compas como pacotorreal y convivir llegó un momento en que hasta una chica de ahí me albureaba me decía ¿y cómo estás? usted es maestro tirando o sea no la pasábamos súper felices entonces en la terraza del centro ahí en Puente Grande cuando estábamos armando el libro final me acuerdo mucho a Erika que me dice tienen su locura y todo ¿qué canciones quiere? epa vamos a pintar el libro final y pues a ver cuál le gusta y no va a ver una fiesta armar el libro final y me dice a ver ¿qué? vamos a invitar un refresco que tiene ahí su tía no, no, no yo tengo a mí me gusta el café para pronto Erika en ese tipo trabajaba en la biblioteca espérame y trae la cafetera con el café y ahí la terraza salud con café pintando bailando o sea realmente yo tuve esa experiencia de convivir con ellas y Erika pues claro sus textos tienen toda esa pasión y nos impactó entonces eso fue la manera de conocerla y después tuve la oportunidad de que seguimos conviviendo haciendo otros libros y de repente me llegó una invitación de que si asistía a una boda yo dije ¿una boda? pues sí una compañera que sale en el espejo y viento Nerina se llama se casó adentro en el centro con otra mujer fue la juez que también era mujer y se casó en un área ahí que tienen como jardín y yo fui bien contento porque me invitaron nunca había ido a una boda primero de dos mujeres y luego adentro de un centro de la juventud y yo dije qué chido hasta una juez fue la mujer y yo dije ¡ah! y ahí fue cuando yo vi a Erika de nuevo y la muy contenta me dijo Israel estoy feliz te veo bien te veo contenta con su cabello y me dice sí estaba con otra Erika que está en las compañeras y me dice me están ayudando una organización me está ayudando y va todo bien y estaba contenta me dijo quiero que conozcas a mi hermana yo no sabía que tenía su hermana entonces me dio su teléfono y me dijo quiero que ella publique con ustedes que aprendan pero ella no me dijo yo quiero publicar con ella o sea nomás me dijo quiero compartir esto con mi hermana entonces me dio su teléfono y para pronto lo le marqué y coincidió con una feria municipal de libro creo y llegó al primer taller y ahí conocimos y aprendió a hacer los libros y todo y le planteamos entonces escribo un poema y podemos publicar un libro porque Erika nos lo recomendó sí pero quiero que aparezca mi hermana también o sea la idea de que aparecieran las dos es de Tonantzi ¿por qué? porque la idea era publicarle a ella porque pues Erika era su sueño entonces la idea de que salieran las dos pues surge de Tonantzi y pues bueno gracias a Joy que también por ahí tenemos una sorpresa con Joy él es de la Universidad de Cardiff en Gales que pertenece obviamente al Reino Ornino y esta universidad fue la que financió los últimos libros que pudimos publicar con literatura penitenciaria y ese recurso de esta universidad permitió que el libro pues ya lo pagaran y por eso es que el día de hoy me da mucha alegría que el costo de los libros pues va a ser para ayudar a Erika en su proceso o en sus gastos y para mí emociona y obviamente nuestros amigos ingleses y todo pues están súper felices entonces así fue como con lo que pudimos convivir con Tonantzi después ya nos acompañó en la rueda emocionada que ya estaba el libro lo oprimimos y ahí bien nervioso ahí con el mototú de taladro cosemos o sea así nos llevamos un dedo es algo muy interesante porque el proceso no es solo la escritura sino armar el libro a mano estas hermosas yo me quiero llevar todas hasta me guía me ganaron una ya pero yo me quiero llevar todos los libros porque cada portada es única cada persona que se va a llevar un libro es un libro especial primero por el contenido y segundo porque es un libro que no se va a repetir es una portada especial en cada libro yo los invito a que puedan llevarse uno porque es una visión limitada solamente 100 ejemplares entonces yo creo que va a valer la pena si se pueden llevar un libro y que bueno sobre todo porque vamos a apoyar a Erika en este caso para hacerle llegar esto que para ella ella ya está feliz o sea por lo que vi ahorita es que escuché por lo que nos platica Tonantzi pues ella está feliz yo tengo el deseo de ver cómo le hago para darle otro abrazo pero sobre todo que ella vea los videos que le enviaron las cartas por ahí va a haber una dinámica que les van a explicar para el final pero que Erika reciba esto pues yo creo que para mí es una esperanza yo hemos tenido la oportunidad Sergio y yo de ir a 8 centros penitenciarios de Jalisco yo me invitaron a Cadereita a Unicerezo en Cadereita en Nuevo León y de un taller entonces cada vez como que se enteran que vamos a los pañales y ahí nos invitan pues vayan ustedes ya están bien cortidos pues sí pero más bien no es que tengamos miedo lo disfrutamos tanto porque vemos a las personas como seres humanos no como personas que las de la libertad que ahora así les nombra PPLs entonces nos vemos como seres humanos que nos vamos a compartir a divertir a disfrutar y la prueba está pues que algunos han salido y que nos siguen visitando y que siguen escribiendo entonces para mí es un proyecto que pues va más allá del proyecto es algo que disfruto mucho y que tuve la oportunidad y para ir cerrando y ver los videos de escribir el prólogo en este libro que para mí pues digo ay es una experiencia muy bonita y que le haya gustado a Tonancia y a Erika entonces también si quieren por ahí cuando leen el libro pasen ahí por el prólogo además está primero entonces pues si quieren leerlo pues adelante si no se lo pueden saltar pero sí tuve la oportunidad de escribir el prólogo y disfrutar todo el proceso entonces ahorita vamos a ver los videos porque son muy emotivos y los protagonistas por suavemente están y yo sí creo confío mucho en que en algún momento va una presentación con Erika yo confío mucho en eso y va a ser el día muy feliz hola a todas todos todos les quería hacer un pequeño libro sobre flores consteladas para felicitar a Elena Costa y a Tonacín Las hermanas poetas poetas hermanas que cuentan en este libro suyas experiencias muy diversas pero también entrelazadas del encierro que han vivido sobrevivido en estos últimos 17 años yo tuve la suerte de conocer a una de estas grandes mujeres Erika hace 5 años a la hora de la presentación del libro Espejo y Viento al cual Erika había contribuido un texto suyo y quería solo citar un pasaje de este texto que me convirtió mucho en aquel entonces en realidad un trozo de un diario azul cito que me duda me perdone pero a veces me canso de ser mujer es eso el ser mujer en mayúscula me parece tan absurdo y poco salto un poco para hacerlo más corto y poco justo la idea y el hecho de tener una sentencia más alta que un hombre preso igual que yo y es entonces donde creo que es cuestión de desigualdad es un gran problema de género y entonces quiero gritar ser escuchada porque los hombres procesados por cualquier índole de delito son favorecidos por las leyes no me parece justo y no es sencillo yo no soy feminista pero en mi racioncínio me resultan muy bastardo todas esas formas nuestras leyes están muy podridas salto dos frases y digo no sé por qué se piensa que forzosamente las mujeres todas venimos a parir no otra vez en mi racioncínio no deseo ejercer la maternidad simplemente no todas las mujeres elegimos tener hijos pero ellos en cambio nos etiquetan nos estigmatizan nos violentan nos segmentan nos anulan y así en este pasaje Erika responde a un famoso poema de Pablo Neruda que abre con el verso sucede que me estamos subesendiendo pero el estilo de Erika aquí parece más un discurso político que una entrada en un diario lo que nos nos remite al eslogan de los movimientos estudiantiles del 68 lo personal es político de paz no es político en efecto Erika desde su instinto y su experiencia corporal y sin duda también desde sus lecturas nos está confirmando un hecho jurídico bien documental de la doble la doble desviación o lo que la antropóloga mexicana Elena Azuela llama el delito de ser mujer o sea el hecho de que los estereotipos y los estigmas de género significan que las mujeres en el sistema de justicia entre comillas han transgredido no solo la ley y digamos su papel como buenas ciudadanas sino también las normas sociales y su función como buenas mujeres como madres esposas como las llama la antropóloga Marcela Lagarde y como resultado de todos estos estereotipos las reclusas en México pasan en efecto en prisión una media de un 30% más de tiempo que los hombres encarcelados por los mismos delitos según los datos del 2020 entonces la conclusión y yo saco de todo esto es que a mí me parece que hay un pequeño error en el diario de manifiesto de Erika Erika sí que eres una feminista y en el libro Cartonero de Espejo y Viento en el 2019 que Erika me dedicó y que yo conservo con mucho amor Erika escribió esta pequeña dedicación y cito es una bendición este proyecto cartonero gracias a las letras a viajar en los textos es que este sistema no me oprime las letras me liberan y en los relatos impresos aquí trato de expresar lo que habita en mi psique y en mi carne mil gracias por llevar estos relatos a otras personas pues mira si me escuchas Erika la verdad es que tus textos sí que han viajado mucho y han convivido a muchísimas personas en México en Brasil en Reino Unido y más recientemente en Italia muchos de mis estudiantes de la universidad por ejemplo se han comprometido con el proyecto cartonero gracias gracias a los textos tuyos y de tus compañeros y compañeras y han traducido por ejemplo Espejo y Viento a inglés y ahora más recientemente también a italiano ahora yo trabajo en una universidad italiana y justamente hoy vamos a hacer un taller de traducción del nuevo libro de Erika y Tonantzin que ustedes están lanzando hoy y a ver si una de ellas se anima a traducirlo ok paso por fin al libro en cuestión de hoy Flores Constelada y lo que se me ocurre es que la escritura feminista incipiente de Erika en Espejo y Viento se realiza en este nuevo libro con un nivel de sofisticación poética e innovación formal que me dejaron de verdad sin abierto de verdad y desde el corazón y que precisamente pues fue el poema que es la tonalidad también nos dio a la inicio ahora pasaremos a escuchar también un poco de lo que nos comparte también Jordan hola soy Joey Whitfield profesor de Escrituras Latinoamericanas en la Universidad de Cardiff en Gales primero quiero agradecer a todos y todas y todas los que han participado en la creación de este excelente libro ustedes saben quiénes son así que no voy a repetir sus nombres excepto para decir que sigue siendo un placer trabajar en solidaridad con ustedes y me alegro mucho que vamos a seguir en cuanto a flores consteladas por dónde empezar yo hablo aquí como alguien que ha pasado 15 años ya estudiando la escritura carcelaria de América Latina y tengo que decir que nunca he encontrado nada similar en todas mis investigaciones es verdaderamente innovador en términos formales un retrato de dos hermanas muy diferentes en personalidad y carácter pero también crucialmente un relato de una relación la forma del libro nos permite como lectores entrar en y experimentar esa relación de una manera muy conmovedora las prisiones son instituciones que buscan romper los vínculos sociales los vínculos y los lazos sociales y familiares a forzar las personas a entrar en nuevas formas de sociabilidad y intimidad muchas veces no queridas rompiendo los laces que crecen naturalmente dentro de las familias este libro es un testimonio de la fuerza de un vínculo irrompible un vínculo que se percibe muy fuertemente en nuestras familias y pues como podemos escuchar tanto Lucy como Joy pues dan este testimonio de lo que implica la presión de lo que implica no solamente para quienes están privadas y privados de su libertad sino como también lo relatan a través de los poemas también impacta en las y los familiares la ruptura de estos lazos pero que precisamente hoy y a través de este libro los lazos irrompibles entre Erika y entre Canansi y también de manera diferenciada poder darnos cuenta como impacta aún más la cárcel el sistema injusto el largo estado como lo ha nombrado Erika en las mujeres finalmente pues me permito presentar a Ángela García Reyes ella es integrante del CEPAD ella es abogada del eje temático de tortura valiente mujer que ha acompañado por años a Erika y quien lleva su defensa Ángela es licenciada en derecho por la UDG maestra en género sociedad y políticas públicas por FLAXO así como especialista en género por la UPM y pues precisamente hoy era importante que estamos hablando de Erika también contar a través de también lo que nos narran en los poemas las injusticias que ha vivido pues Ángela nos hablará de esas injusticias y de ponerle también nombre a aquellas autoridades que han sido mencionadas y sobre todo también pues contarles porque estamos en un momento muy importante también para Erika para Tonantzin y para toda su familia adelante Ángela Gracias Buenas tardes pues a mí me ha tocado la parte legal nada poética pero es necesaria y me voy a tomar la libertad o pues con la disculpa de este momento de leer porque es bastante lo que preparé les voy a hablar un poco sobre la detención y el traslado de Erika la tortura y violación sexual si no hay conveniente la estancia en la fiscalía de la calle 14 lo que ha sido el proceso legal y un poco sobre nuestras exigencias como organización y abogadas de Erika Derivado de la recomendación de la comisión estatal se inició una carpeta de investigación en contra de los policías por el delito de tortura con fecha 21 de junio del 2019 la fiscalía especial de derechos humanos inició con la investigación por estos delitos por el delito de tortura como organización hemos solicitado varios actos de investigación sin embargo hasta la fecha casi 5 años después de iniciar esta investigación con varios pretextos la unidad contra la tortura se ha anhelado a judicializarla y pues esa sería nuestra exigencia muchas gracias muchas gracias Ángela por este recuento que ya escuchábamos tanto en palabras de Erika como en palabras de Antonazzi y lo van a encontrar en los diversos poemas de todas estas injusticias que por casi 18 años han vivido ellas su familia y que las han llevado a aprender diversas luchas a convertirse en abogadas a convertirse en defensoras ya que como también lo han mencionado tanto Sergio precisamente el Estado no tiene el interés en que las personas tengan una defensa por lo cual pues hasta el momento la justicia la verdad y la reparación integral ha sido algo ilusorio tanto para Erika como para Antonazzi ahora también pues para ir cerrando este espacio pues abrimos el espacio por si hubiera alguna pregunta tanto de que nos acompañan hoy aquí de manera presencial así como quienes nos siguen a través de la transmisión de la transmisión de la transmisión ¡Gracias!